La última fecha de las eliminatorias sudamericanas al Mundial de Rusia 2018 siguen dando de qué hablar, sobre todo estas imágenes del capitán de la selección Colombia Falcao García, en las que se ve supuestamente liderando un pacto ante Perú para que el juego terminara en tablas, pues con el empate ambas selecciones aseguraban su tiquete, por lo menos los incas, el del repechaje. Si bien no sería juego limpio, no es la primera vez que dos equipos hicieran un acuerdo donde ambos saldrían beneficiados. En 2002, Uruguay y Argentina se conformaron con un uno por uno que eliminó a Colombia de Corea-Japón. El mismo técnico uruguayo Juan Ramón Carrasco aceptó dos años después que ese resultado estaba pactado. Sin embargo, la prensa internacional ve normal lo ocurrido anoche en Lima. El partido se jugó bien, creo que la imagen con la que nos vamos a quedar es un partido luchado, en el que Colombia se plantó mucho mejor que Perú y a Perú lo costó y ya está. No es que hubo un arreglo de decir, ¿sabes qué? Tú primero metes James el gol y luego Guerrero empata. Eso queda totalmente descartado. No creo que Falcán tenga esta competencia, ha tenido esta competencia para negociar el resultado del partido. El resultado del partido, las negociaciones entre clubes, selecciones se hacen con los directivos. Ante los rumores de una eventual sanción por amaño, el exárbitro FIFA Rafael Zanabria asegura que en este caso no habría razones de peso. No pueden demandar por esto, porque no se acomodaron desde antes del partido, no hubo arreglos previos, no hubo absolutamente nada raro. Simplemente fue una competencia para los dos. Los más indignados con la situación son los chilenos, bicampeones de América y subcampeones de las confederaciones que quedaron eliminados del mundial.